Ya estamos de vuelta para contarles que muy exitosa ha sido hasta ahora la recepción que ha tenido el programa deportivo de Espertino que implementó la comuna de San Bernardo. Waterpolo, spinning, yoga e incluso terapias para personas discapacitadas son algunas de las actividades que se están realizando en este momento. Todas ellas participan del After Hour Deportivo San Bernardo 2013. Un nuevo programa implementado por el municipio como opción recreativa para este verano. Los vecinos se muestran contentos y es que hacer deporte hace bien para la mente y el cuerpo. Este innovador programa permite que las personas que trabajan puedan optar por una amplia gama de deportes después de la jornada laboral en forma totalmente gratuita. Es un momento en el que uno se puede relajar después del trabajo, en este tiempo ha mejorado mi elongación. Porque nos ayuda mucho tanto espiritual, corporal y mental. Previa inscripción, los vecinos pueden disfrutar de deportes como waterpolo, yoga, pilates, zumba y natación para todas las edades, con el objetivo de permitir la liberación de tensiones y estrés laboral. Esta iniciativa también incluye diferentes terapias acuáticas para personas discapacitadas, cuyo modelo de trabajo permite que los familiares puedan acompañarlos en el agua, estimulando su terapia y aumentando los resultados positivos de esta. Me parece muy bien, estupendo que estén sacando adelante a las personas con capacidades diferentes. Este es un sueño de muchos años, que por fin se hizo realidad. Y en las tardes, gimnasia aquí en el agüita calentita. Lo mejor que pudo suceder. Una iniciativa que no solo tiene contentos a los vecinos. Este es el sueño de una mujer que nació en San Bernardo y que cree que San Bernardo se merece lo mejor en la inclusión. Así que, ¿qué te puedo decir? Misión cumplida. Actividad creativa con deporte y vida sana que deja a los San Bernardinos con un verano lleno de entretención.